El cielo está cerrado oscuro Me parece va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste amor Nunca más lluvió en mí Cómo olvidar todas las noches Que los dos nos amábamos aquí No había luz, hacía frío Y la lluvia nos mojaba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Por favor Oh, 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 oh La, 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 la El cielo está cerrado oscuro Me parece va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste amor Nunca más lluvió en mí Cómo olvidar todas las noches Que los dos nos amábamos aquí No había luz, hacía frío Y la lluvia nos mojaba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Música 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 Música